Martes 20 de septiembre arrancamos con un video nuevo, tenemos algunas novedades para mostrar Compré un latecito recién que voy a mostrar dos o tres discos nada más de ese lote bestial Quiero agradecerles a todos los que fueron a Pekín Bar el fin de semana, la pasé genial Conocí a un montón de suscriptores del canal, la verdad que fue una experiencia hermosísima Voy a dejar un... al final del video voy a dejar un compactito de lo que fue la feria Y antes de eso van a ver un video de Juan que nos mandó, un suscriptor del canal, nos mandó un compacto ¿Arrancamos con esto? Conseguí Million Dollar Babies de Alice Cooper en un estado increíble, me lo dio mi amigo Walter Schiffer Tremendo, edición argentina, pero inmaculado está este disco De los Arctic Monkeys entraron dos, este Suck It and See discaso Es una edición nueva por supuesto Lo que suena este disco no tiene nombre Conseguí de The Cure Mixed Up Disco doble, edición brasilera Este es difícil de encontrar En un estado inmaculado y bueno, me lo compré Esto no vino en un lote Master of Puppets Disco doble Por Dreadn Theater Tremendo, esto es una locura Todavía no lo escuché Y ni siquiera lo abrí, está cerradito Es una edición increíble Quiero escucharlo hoy este disco Tiene ocho temas Es una locura este disco De Michael Pinder Un poquito de folk Rock Un disco importado de época americano Una edición hermosa de Billy Joel Songs in the Attic El domingo 25 hay una feria bárbara en Niceto Vega y Humboldt En el bar Postabar, les estoy dejando la ficha acá Yo voy a ir pero voy a ir de visita, no voy a exponer Yo voy a estar de vuelta en Pekín Bar el día 7 de octubre Que es feriado, viernes 7 de octubre Esta la organiza mi amigo Walter Schiffer también Y las que organiza Walter son increíbles, no te las pierdas Me compré One de los Beatles Vienen todos los singles en dos discos Una edición hermosísima Trae un póster con todas las tapas de todos los simples Que la podemos mostrar Mirá que belleza este póster Es una locura Es para enmarcarlo y hacer un cuadro O no Tremendo Y Trae para hacer unos cuadritos Con los cuatro de los Beatles Es una edición hermosísima La verdad que está muy pero muy buena Humbug de Arctic Monkeys Es un disco que le tenía muchas ganas hace mucho tiempo Y bueno, acá está Me lo compré también Nada, me alucina este disco Entraron varios de Llená tu cabeza de rock Este es el del año 86 Acá vienen temazos De Judas Priest, de Ozzy Osbourne No sé, Bonnie Tyler De The Clash, Rolling Stone Es tremendo este disco De Lennon Una edición importada Yo tenía el nacional Javed Fish Es increíble este disco Va a traer los mejores temas De Lennon Uno más de Camel Danzas de lluvia Hermoso disco Mi amigo Beto Me dio un montón de cosas Con la marca del canal Con el logo Tenemos remeritas Tenemos paños para bandeja Tenemos gorro a lo Emiliano Orellano Que si no lo conocen Emiliano Los invito a que visiten su canal Que es tremendo Tenemos calcomanías Y te voy a dejar acá El flyer de él Para que le encargues Lo que quieras Hace lo que sea Ese chico es un genio Como labura Te arma bolsos Para llevar discos Con tu marca O con lo que vos quieras ponerle Deber Supplier Un disco más Que no tenía Sello Arista Mirá esta perlita De Jackie Esto es inconceguible Esto es una bomba atómica Este disco se llama Vértigo Acá no estaba con los ciclones Acá Jackie solo Es una locura este disco Y aparte se escucha increíble Tiene 60 años Compré este compilado De Los Villis Que lo tenía muchas ganas Lo tenía en CD Hace unos años Y trae los mejores temas De la primera época De Los Villis Hicimos el cambio De este disco Tenía La misma edición Pero nacional argentina Y me gusta mucho más Como suena esta Está copiado De las cintas originales Acá no hay digitalización De ningún tipo Es tremendo Como suena este disco De Llena tu cabeza de rock El año 88 Y De Llena tu cabeza de rock El año 84 Estamos completándolo de a poquito Mirá Te voy a mostrar dos perlas Que tenemos por acá Esto entró hoy Mirá esto Edición original De Los Shakers Edición uruguaya Por eso la tapa es así Con plástico La voy a limpiar un poco El disco no lo toqué todavía Porque lo traje hace un rato Está impecable Mirá el sello Dion Celeste Esto es una Bomba atómica Esto no se consigue Así en este estado Y después Bueno hay muchos Uruguayos difíciles ahí Pero quería mostrarte Lo mismo Pero de Los Beatles Una edición uruguaya Vino una italiana También está por ahí atrás En un estado En un estado también Óptimo Una belleza Un lote muy muy lindo Creo que mañana lo vamos a lavar Si te gustó el video Dale like y suscríbete Voy a subir dos videos por semana Nos vemos pronto Chau Hola mi nombre es Juan Y les quería hablar Sobre un género musical Que a mí me encanta Que se llama rock sinfónico Aclaro Yo de música No sé nada Lo que conozco Es lo que Leo las portadas Los discos O lo que yo intuyo No soy una persona Que haya estudiado música O conoce Comparto lo que a mí Me gusta Y la verdad Que doy mi opinión particular Sobre el rock sinfónico Yo lo que he visto Nace en Inglaterra Porque está muy relacionado Con lo que es el rock progresivo De hecho Los primeros grupos Que hacen este tipo de música Están muy relacionados Con la música Que se hacía A finales de los 60 Y principios de los 70 Hoy día Hay hasta bandas De folclore Pop Y heavy metal Que agregan Elementos sinfónicos Que cuáles son La orquestación Y la complejidad En cuanto a lo que tiene que ver La relación Con la armonía principal Yo rock sinfónico Lo clasificaría En tres En tres grupos El grupo número uno Es Aquellos Álbumes Que salieron Obras de autor Y que se hicieron Versiones Orquestales Sin la intervención Del Del autor En sí En este caso Con campanas tubulares Se hizo al poquito tiempo De haber salido Con la Royal Philharmonic of London Una versión muy buena A mí me gusta mucho La disfruto mucho Otro caso Dentro de este grupo Es lo que se hizo Lo que se hizo con la obra De Rick Wakeman Los primeros cuatro discos De solistas De Wakeman Que tienen una estructura Muy Semejante a lo que es la música clásica Se Arreglaron En un solo disco O sea Cada cuarto de disco Toma uno de los discos anteriores Una selección Un lindo disco Muy muy logrado La misma Royal Philharmonica De Londres Otro grupo De discos Si lo pudiéramos Clasificar Es aquellos en que La obra del autor Se reversiona En forma clásica Con intervención Del autor Esta obra de Procol Harum A mí me parece Muy representativa Hay muchísimas De muchos autores Básicamente Toma Bueno Toda una cara De este disco Toma Una cara Del disco Shannon Bradley De Procol Harum Acá intervienen Los músicos Es una obra Muy muy lograda Tiene algunos detalles Técnicos de grabación Pero El disco Es muy muy lindo El tercer Grupo De discos Es aquellos En que en realidad Ya desde la concepción Ya se intervienen Los elementos clásicos Y a mí me parece Que lo más representativo En este género Es Renaissance En el disco Que sigue A Turner of the Cards Que es Sherezade A mí me parece Que es donde Más han logrado La mancomunión Así Una feliz unión Entre lo que es clásico Y el rock progresivo Es una obra A mí me encanta No le voy a dar Más detalles Escúchenla En cualquier plataforma De hecho Es una excelente entrada A Renaissance Si Tienen la oportunidad De comprar el disco Cómprenlo Sin miedo O otra buena entrada Es el disco Que salió posterior A Sherezade Que es uno en vivo Doble En Carnegie Hall Con cámara Con orquesta En vivo Ahí hacen un repaso De todos los discos Anteriores que mostré Después de este disco Renaissance Edita Novela Que es el único disco Que se editó acá En mi país La Argentina Es una edición muy linda Muy cuidada Gatefall Y a partir de acá Renaissance A mí entender Empieza a tener Una especie de declive Con discos Que si bien No son malos Especialmente este La canción Check in the High Vale todo el disco No son de lo mejorcito A mí entender ¿Dónde nace todo esto? Del rock sinfónico Tiene un punto de partida Y es el año 1967 Con un disco Clave Donde la orquesta Y el rock Se mezclan En forma fabulosa Es No, no es este Este es posterior A esta obra Es una obra curiosa Porque el sello discográfico Intentaba promocionar El Hi-Fi Y especialmente Los equipos de alta calidad Con lo cual Es un disco de diseño Donde la orquesta Era lo principal Y se toma un grupo de rock Desconocido en ese momento Mody Blues Tenía un solo disco Y editan este Es una belleza de disco Es Hasta donde yo sé El primer disco de rock sinfónico Y lo tiene todo Por un lado Es un disco conceptual Toma desde Desde el amanecer Hasta la noche Por otro lado Suena Increíble Es Pusieron todo Toda la técnica Del año 1967 En un disco Tiene mucha psicodelia Rock De hecho la tapa Da para mirarla en detalle Porque tiene muchos secretos Y las composiciones Son Exquisitas Y hay una Unión con lo clásico Y el rock Fabulosa Es un puntapié Si no lo conocen Nights in White Satin O Tuesday Afternoon Son temas muy muy representativos Finalmente Me gustaría que abajo en los comentarios Pongan ¿Qué conocen de rock sinfónico? ¿O qué bandas han hecho esta mezcla Entre lo clásico Y el rock? Como siempre Si les gustó el video Denle like No olviden suscribirse Campanita Y estamos subiendo dos videos por semana Gracias Gracias ¡Suscríbete!